Atención Redentes, Atención Redentes, vamos hoy a debatir el atraco, el abuso que tienen los bancos en medio del COVID-19, señores. Los bancos están acabando con los infelices, están abusando intereses elevados y están intimando a que le paguen todo el dinero junto. Alguien tiene que parar el abuso que tienen los bancos contra los ciudadanos, unos intereses por las nubes, que ya no hay que irse a un usurero, porque los bancos son los verdaderos usureros que tenemos en la República Dominicana sin que nadie lo defienda al pobre ciudadano. El ciudadano que es cliente de esos bancos hoy está a la deriva, solo en el precipicio. Alguien tenía que decir el abuso que tienen los bancos, principalmente el Ecosia Bank y el Banreservas. Tienen un abuso despiadado. Son unos abusadores usureros. Saben ellos bastante bien a quién ellos le están prestando. A los infelices, a esa gente, Josué, que tienen un negocito en una esquina, que tienen un carrito de jordó, que tienen una peluquería, que tienen un salón, que tienen una microempresa. Y ellos le prestan su dinero y hoy en día, hoy en día, hoy en día, no se conduelen. Y llaman, óyame, y no ahora en este estado de emergencia. En el primer estado de emergencia, esos abusadores llamaban a todas horas para meter presión, para abusar de la paz y la tranquilidad del ciudadano. Y están por su cuenta, porque los bancos aquí no los rige nadie. Ah, la superintendencia de banco. Mentira. Son unos abusadores también. Son unos abusadores. Aquí el cliente de los bancos está abandonado a su suerte. Los bancos aquí hacen lo que le da la gana con el ciudadano de a pie. Ustedes saben lo que se está viviendo. Abusadores. Delincuentes con saco y corbata. ¿Tú quieres ver una cosa más delincuente que un banco? En República Dominicana. Haciendo lo que le da la gana. Metiendo presión. Haciendo lo que ellos le da su gana. Sin nadie que lo sancione. ¿Cuándo fue la última vez que aquí se sancionó un banco? Dígame cuándo. Un país llevándoselo a quien lo trajo. Ah, no, el que tiene tres cubotas. Hay que pagársela a las tres. O si no, te chuban los perros. Alguien tenía que decirlo aquí, señores. Los bancos en el primer estado de emergencia. Ellos tenían su equipo. De abusadores. En la primera. En la primera cuota vencía. Automáticamente ellos le chubaban su equipo. Entrenado. Para chantajear y abusar del ciudadano. Yo estoy de acuerdo que si ustedes repaguen. Claro que sí. Yo nunca voy a incurrir a que si usted debe no pague. Pero tomando en consecuencia. Que usted sabe que tiene registrado. Una peluquería. Un salón. Porque lo primero que usted no hubo con un préstamo. Lo primero que le piden a usted. Una carta laboral. Y si no tiene una carta laboral. Usted le solicitan una declaración jurada de ingresos. Donde dice lo que usted trabaja. Una peluquería. Un salón. Entonces los bancos saben. Que se está produciendo en un salón ahora. Que se está produciendo en una peluquería ahora. Ustedes lo saben. Y quieren que el otro coja la loma. A lo que ustedes hay que pagarle completo su dinero. Vamos a trabajar. Vamos a ser conscientes. Abusadores. Que ustedes se han podrido de dinero. A costa del abuso que tienen. Esto no puede seguir así señores. Vamos a hacer un llamado a los bancos. Que sean menos abusadores. Que están acabando con el pueblo dominicano. Y que nadie le puede decir nada porque son dioses. Los gobiernos están arrodillados a los bancos. Tienen un robo con las AFP. Hacen negocio. Le ponen traba a los infelices. Que van a buscar una pensión digna. Una pensión miserable. Le ponen traba. Son los mayores focos de contaminación del COVID-19. Están asaltando los bancos en República Dominicana. Y nadie dice nada. Todo el mundo callado. Todo el mundo feliz. ¿Hasta cuándo va a ser este abuso? De estos bancos que se han convertido en usureros. Y todo el mundo callado. Es una delincuencia legal que tienen los bancos en República Dominicana. Esto hay que acabarlo señores. Lo mucho hasta Dios lo ve. Reitero nueva vez. Yo no estoy de acuerdo en que no le paguen. Claro que deben pagarle. Porque si usted cogió prestado. Tiene que pagar. Pero coño vamos a dejar el abuso. En medio de esta crisis que se está viviendo. Que ni siquiera para comer aparece. Y con el dedo metido hasta allá. Coño vamos a dejar el abuso. Que aquí nadie es atracador. ¿Hasta cuándo va a ser que este abuso? ¿Quién es que le va a poner freno a estos bancos? Delincuentes. Con saco y corbata. ¿Quién es que le va a poner freno a esta gente? Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina